Si alguien considera estar limitado por su género, raza u origen, se volverá aún más limitado. Estimadas y respetadas integrantes de la honorable decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo, así como distinguidos miembros de la Presidencia de la Junta de Gobierno, Coordinación Política, Comisión para la Igualdad de Género y todos aquellos que se encuentran presentes aquí el día de hoy. Nos reunimos hoy en un momento crucial, un momento en el que debemos enfrentar las profundas injusticias que afectan a nuestras hermanas indígenas en su búsqueda por educación superior en Quintana Roo. Debemos alzar nuestras voces y tomar medidas audaces para desafiar las estructuras patriarcales y colocandistas que han perpetuado la marginación y la opresión. Es importante reconocer que el acceso a la educación superior no es simplemente un privilegio, es un derecho humano fundamental. Sin embargo, nuestras hermanas indígenas han sido sistemáticamente excluidas de este derecho, enfrentando barreras innumerables que les impiden alcanzar su pleno potencial académico y profesional. Es por eso, por lo que exigimos con firmeza la reforma de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, para que todas las universidades estén obligadas a reservar un porcentaje específico de sus cupos de admisión para mujeres indígenas. Es esencial y urgente que todas las universidades abran sus puertas de par en par para dar la bienvenida a nuestras hermanas indígenas, asegurando así un acceso equitativo y justo a la educación superior. Pero nuestra lucha va más allá de la mera inclusión. También exigimos programas integrales de apoyo que reconozcan y aborden las complejas intersecciones de opresión que enfrentan nuestras hermanas indígenas, desde el racismo hasta el sexismo, desde la pobreza hasta la discriminación lingüística. Es fundamental que estas medidas no solamente aborden necesidades inmediatas, sino que también aborden las injusticias estructurales que perpetúan la desigualdad. Esta propuesta es más que una simple reforma legislativa. Es un acto de resistencia feminista, un acto de solidaridad y un acto de amor hacia nuestras hermanas indígenas. Debemos continuar luchando por un futuro en el que todas las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, sean libres de perseguir sus sueños y aspiraciones, sin miedo a la discriminación o a la exclusión. En este camino hacia la justicia y la igualdad, recordemos siempre que el poder de la solidaridad y la determinación pueden romper cualquier barrera. Sigamos adelante con valentía y convicción, porque juntas y juntos estamos escribiendo la historia de un futuro donde nuestras hermanas indígenas brillan con todo su esplendor. Gracias. Gracias.